Bienvenidos de vuelta chicos, estamos de regreso con un nuevo videito de Garden Warfare 2 Y el día de hoy vamos a visitar nuestra respectiva tienda de rocks Por cierto, antes de decir que ya se completó el reto de comunidad de esta semana Ahora que los retos duran más, que hay más tiempo, que la comunidad tiene más días para poder hacerlos Ya han reventado las tres metas, yo ya recogí mis cofrecitos obviamente Así que enhorabuena, felicidades para toda la comunidad que se han roto esas tres metas Y hemos conseguido todas las recompensas, a pesar de que todavía queda todo el fin de semana Ya se han logrado, así que perfecto, perfecto Así que chicos, como decía, el día de hoy vamos a visitar la tienda de rocks Hay que recordar que la semana pasada fue una epicidad, una tremenda locurísima Algo jodidamente épico, el tema de rocks me sorprendió muchísimo Me dio una habilidad que le estaba pidiendo Y bueno, fue una de verdad, una tremenda locura en ese día, en ese video Así que vamos a ver si el día de hoy rocks vuelve a hacer algo similar Me vuelve a sorprender, me vuelve ahí a sacar algo muy, muy épico Así que primero que nada vamos a revisar nuestro respectivo buzuncito Aquí están las noticias de que se consiguió el cofre Y todas esas cosillas, tal, tal, el lote de rocks 2 Sí, chicos, los sobres del infinito están de vuelta Recuerden que ya no puedo comprar, ya no me aparecen, ya no me quieren vender la tienda de pegatines No sé por qué Pero para aquellos que los tengan disponibles, comprar algunos si pueden, que valen mucho la pena Por acá tenemos ahora sí lo importante Tengo unas cosillas que te harán enloquecer ¿Qué tal? Solo me pasaba con algunos artilugios gloriosos para ti Visítame las alcantarillas antes de que me vaya y me largue Básicamente lo de rocks de siempre Por aquí tenemos lo de los cofres Eventos de junio jubilosos Que bueno, todavía seguimos Y por acá lo del cofre rojo Lo del cofre amarillo Lo del bufé de palizas Que bueno, ya está hecho Y la exhibición de héroes Vaya, hay un montón de noticias hoy en mi buzor Hay 12 noticias Hala Pues nada, vámonos a visitar la tienda de rocks, chicos Vámonos a las alcantarillas directamente A visitar ese, el puestecillo de rocks Y me encanta como se ve el, el A ver, el medidor este de reto de comunidad Cuando está ya logrado Los, los juegos artificiales ahí Las explosioncillas y todo eso Me encanta, me encanta como se ve Le da muchísimo colorido Mucho llamativo ahí al, al patio Pero bueno Vamos a lo que nos corresponde, chicos Rooks, te veo Rooks, ya te veo Dime por favor que tienes buenas noticias De verdad, ahora sí Vengo contento contigo La semana pasada te lo hiciste La semana pasada De verdad, lo hiciste jodidamente Ves, increíble Me sorprendiste Como nunca lo habías hecho Y espero que esta semana Esta semana Lo, lo, lo hagas de nuevo, eh Espero, a ver Ya somos amigos Rooks, ya me das buenas cosas No me hagas quedar mal No me hagas quedar mal Por favor, Rooks Chicos, vamos a entrar aquí Recuperando datos Ahí está Rooks el incumplidor Mi tienda está abierta Chicos Preparados 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 Por favor Denme toda su buena suerte Que Rooks me dé algo bueno Se viene esto En 3 2 1 Pum Dame propiedad Ya tenemos algo en propiedad Ahí Oh Oh Bueno chicos Tenemos cosilla Uy, uy Veo un artículo bueno Veo un artículo bueno Veo un artículo que me llama la atención Ahí Bueno No tenemos legendarias No tenemos legendarias Eh Ya era demasiado La semana pasada Fue un milagro divino Esta vez ya Así que no Ya no podía pedir tanto Tampoco podemos exagerar Pero bueno Es lo que tenemos Chicos Tenemos dos clásicos Y dos especiales Vamos a echarles un ojito A ver de que van Primero tenemos Floritura fallida Se llama esto Es un gesto para los ingenieros Y por acá tenemos Guitarra imaginaria Eh Me suena eh Me suena un poquito ahí A gesto de Garden 1 O sea Me suena un poquito En mis recuerdos Ahora los vamos a revisar Un poco más a detalle Accesorios clásicos Como decía 50 mil Monedas Por cada uno No está mal No está mal Un par de accesorios Para la colección Por acá nos toca La habilidad Destructor Desnumbrante De rayos La torreta esta De Vaya De oro Y de diamantes Que básicamente La hemos estado Utilizando En los últimos días Para el reto De comunidad Y demás Así que Chicos Si alguno no la tiene Aprovechar Para comprársela Aprovechar Para hacérsela En su colección Porque creo que vale Mucho la pena Es una habilidad Bastante bonita Una habilidad De la colección Esta ostentosa Que bueno Últimamente Se ha visto Por el juego Así que aprovechar Supongo que costará 500 mil monedas Como todas las habilidades Nuevas aquí en la tienda De Rooks Y por acá chicos Miren esto Cabeza de tiburón De gelatina Este es O sea Me encanta Porque es un clásico Recuerden que es un clásico La cabeza de tiburón Lo he utilizado Algunas ocasiones Me encanta Es un accesorio Super genial Super chido Me encanta Como se ve Siempre se lo suelo poner A lo que es el biólogo marino Y mira El accesorio En gelatina Brutalísimo Brutalísimo 150 mil monedas Definitivamente Lo voy a comprar Porque está bastante bien Creo que merece mucho Y por acá tenemos El propulsor Infinito Este creo que ya tenía Varios de estos Yo creo que ya Me faltará Solo alguno Quizás Ahora lo vamos a revisar Así que Vamos a comprar Toda la tienda Son 250 mil 300 400 Pues 500 mil Si no tuviese la habilidad Sería un millón Exactamente Así que chicos Todas las monedas Que conseguimos Durante la semana Jugando Y haciendo retos Y trayendo videos Al canal Pues llega el fin de semana Y pum Rux nos cobra Nos cobra ahí Las ganancias Pues nada Vamos a comprarlo todo Rápidamente Vamos a ir a revisarlo A nuestro patio A ver Compramos esto Compramos esto Y compramos esto Ya está chicos Bien Vamos a revisar Dos soldados Bueno dos zombies Tres zombies Y una carnivorita Vale Vamos a entrar por aquí Vámonos a reaparición Por aquí Ahí está Y a ver Quiero ver esos bailecillos Quiero ver esos bailecillos A ver A ver A ver Gestos Por aquí tiene que estar Aquí está ¿Este cuál es? ¿Este cuál es? Lanza el arma Y le cae en la cabeza Le revienta la cabeza Mira Pup Hasta se escucha Como un sonido hueco Ja Está curioso Está curioso Ja Ja Un accesorio Bueno Un bailecillo clásico Del Garden Warfare 1 Ahí lo tenemos Lo llevo con este ingeniero Cabeza de hamburguesa Que se ve súper antojosa Por cierto No lo he dicho Pero Se nota ahí Con la carne de diamantes Muy riquina Pues ya está chicos Este es uno de los gestos Otro es para los All Stars A ver Si puedo mostrarlo por aquí Eh No sé qué hice No sé qué hice Me he metido a donde No quería Me he metido aquí Al All Star Con el ojo de Bistec Creo que fue la semana pasada A ver Apariencia Gestos A ver ¿Dónde está? Se llamaba Mira este es nuevo Bueno lo tenía por ahí nuevo ¿Este qué? Ah Ese está chido Ese bailecillo Pero a ver ¿Cuál es el que quería checar ahorita? A ver Ah es este Es este Es este Oh está loco Eh Suena ahí Una guitarra eléctrica Súper rockero Mira mira Ah está chido eh Me lo voy a poner Me lo voy a poner Me lo voy a poner 100% A ver aquí voy a ponerle Posando ¿Cuál será bueno? Estiramiento Este 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 El de Irú Es brutal Es brutalísimo Aunque tengo otro nuevo Que no sé cuál es Este Ah Moviendo el trasero zombie Moviendo el trasero zombie Lol 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 Vale Bueno voy a dejar por aquí El de El de Gro A ver si Dónde está Eh El de Gro ¿Dónde está el de Gro? Por aquí lo había visto Aquí está Pero este es el que nos ha tocado chicos El de la guitarra Está bastante bien eh Me gusta Me gusta Y por otro lado chicos Vamos hacia los Científicos ¿No? Si científicos De hecho Si les muestro el biólogo marino Vean que lo tengo con el accesorio De El mismo Pero en oro Y ahora ya tenemos El de Gelatina Está bastante bestia eh Bastante Bastante bestia Todavía me faltan varios De De Del tiburón ese Ahora se los muestro Por aquí debo de tener Ah mira aquí está el normalito Luego por aquí vamos bajando Por aquí debo de tener El de plata A ver a ver Mira bueno aquí está el de Gelatina Ya Oh se ve brutal eh Está como súper enorme 100% se lo pongo 100% se lo debo de poner Pero por aquí les muestro Los que tengo Creo que por aquí está el de plata A ver A ver aquí está el de plata Cambian las aletas Y por acá Tengo el de oro Y ya Me falta obviamente El de El de diamantes Y el de joyas Que todavía son complicadillos De que me toquen Pero el de gelatina Es tremendísimo eh Es brutal Tal vez este me lo traiga al canal Tal vez este Me lo traiga en alguna partidilla O algo Definitivamente eh Y finalmente chicos Que otra cosa me tocó Se me olvida A veces se me olvida Se me olvida Ah Algo de infinito Me acuerdo Ah si una carnívora Una carnivorilla Vamos por aquí Planta carnívora A ver Apariencia Orgánicos Por aquí Aquí está El propulsor infinito De gelatina Eh no se ve Como muy la gran cosa Pero bueno Está bien Creo que este accesorio A ver Por aquí lo debo de tener El normal A ver Por aquí lo debo de tener Aquí está El propulsor normalito No tengo creo que Ni de plata Ni de nada O sea directamente Tengo el de El del infinito Lul Así que nada Básicamente es lo que me han tocado En la tienda de Rooks Chicos Decidme por comentarios Que les ha tocado a ustedes Y bueno Se me olvidaba mostrar La habilidad de ingeniero Pero creo que esta Todo el mundo ahora mismo Pues ya la conoce O sea las trajimos por la semana El reto de comunidad Lo hicimos Con esta habilidad Así que creo que Alguno Alguno no sabrá de ella Pero creo que la mayoría Ya la deben de tener Así que chicos Aprovecharla Conseguirla Que esta habilidad También está brutal Cuéntenme en los comentarios Que les trajo Rooks En su tienda A mi la verdad Esta vez Esta vez ya no se lució O sea la semana pasada Fue brutal Pero esta semana Ya tampoco le podemos pedir mucho Así que chicos Déjenme un like En este videito Si quieren que traiga Alguno de esos accesorios En alguna partida Déjenmelo en los comentarios También yo me despido Nos vemos en el próximo Y adiós ¡Gracias! 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 Y adiós